Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les tengo una sorpresa. Les voy a presentar a mi cachorro. A ver, saludos. Y hola. Bueno, el día de hoy vamos a conocer la Avenida República de El Salvador. Y pues, espero que les guste el nuevo video. Ya saben, suscríbanse, denle like. Entonces, vamos a ver qué tal el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!